El Servicio Nacional de Protección Ambiental del Ministerio de Defensa desde su creación en el año 2000 se ha enfocado en contribuir en la adecuada gestión del medio ambiente, los ecosistemas y los recursos naturales. El SEMPA es el Servicio Nacional de Protección Ambiental, cuya misión es la de desarrollar operaciones a nivel nacional para vigilar, detectar y controlar los delitos ambientales que se cometan. Estos operativos interagenciales han sido realizados gracias al apoyo de los miembros de la Policía Nacional, del Ejército, la Armada y de las Direcciones de Inteligencia del Ministerio de Defensa y de las Dependencias Militares. Ministerio de Defensa de la República Dominicana